¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ya este sería el último tema de la unidad 2 y con eso finalizamos la semana sería el examen. Este examen va a tener la vulneración de 7.5 por ciento, que es menos de un punto promedio final. Vamos a estar en el examen. Este examen, si una persona se saca 9.5 a un rango de 10, esa persona queda sorprendente de regarme las 10 de trabajo. Es decir, si se saca entre 9.5 y 10, esa nota la voy a colocar en la de la guía de trabajo, porque esa parte es 17.5 por ciento. Solo así sale bien en el examen. Se saca entre 9.5 a 10. Lo exonero le debe sacar a 10. A 6, a 9. A 6. A 9. A 6. A 6. A 6. A 6. Están flexionados, bonus. A 26. Para el otro señor, ellos se tienen un mes de pie. Y ya están los segundos saballos. Están las mismas yரarias ese día, es menos bien. Así que, estoy bien, el otro señor, pero la otra semana... Que sea lunes o viernes. Nueve. ¿Y más? Nueve. Sí, yo al nueve. Y no quiero que se copiarlos si no hay... Hasta les quito la... Por eso no hay... Para quitar. ¿Y así el examen se va a llegar? ¿Ah? ¿No está diciendo que el examen se va a llegar? Sí. O sea, la misma nota va a tener si saca... No, no, no. Si no, si no se saca nueva. ¿Eh? Si saca 3.5 o 10 que se va a ser... Y en el parque. O sea, si no la tengo. ¡Ay! Pues sí, perfecto. ¡Oh! ¿Se la va a llegar a la guía? Sí. ¿Se la va a llegar a la guía? Te la va a duplicar. O sea, lo voy a exprimir a la guía. No, pero para mí. Yo me saco. Yo me saco ocho. En casa. Yo me saco ocho. Tengo que hacer la guía. Sí. ¿Pero el asunto de la nota de la guía se va a sumar con el examen o solo tengo que entregar la guía? No. Solo la guía vale lo que dice 7.5 por ciento. Todas, todas, todas. todas, todas. Si no llega nueve, ¿está la guía, se puede dar la guía? Si no llega nueve, ¿cuál es la guía? Cuatro. Cuatro, cuáles son las notas son las cuáles. Cuatro. Cuatro. No, 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 no. Acuérdense que las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado van a tener esta forma. Acá en vez de más también podríamos tener menos. Se pueden combinar los signos. Esta sería la forma general de una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado. La x de mayor grado va a ser grado 2 y así. Esta se dice que está completa, pero podemos tener porciones de ella, así como en este caso. En este caso solo tenemos el primer término y el último. Al último le llamamos término independiente o la constante. A ver, veamos acá. Cuando nos dan de esta forma solamente el primer término y el último, usted y un solo va a despejar, la va a dejar solita. ¿Sí? Acá se puede dejar solita de nosotros. No es necesario que aplique su autorización, o sí se puede su autorización. Y fórmula general. Entonces acá sería, se puede aplicar, pero usted va a buscar la técnica que sea más fácil y más rápida. ¿Sí? Ese menos nueve lo colocamos acá. ¿Y ahora qué hacemos para la personita? Muy bien. X cuadrado igual a nueve sobre cuatro. ¿Y luego qué se hace? Se saca raíz cuadrada. Muy bien. Se saca raíz cuadrada. De esta forma sería X igual. La raíz cuadrada nos van a dar dos soluciones. La positiva y la negativa. Sería la raíz cuadrada de nueve sobre cuatro. Sacamos las raíces. La raíz cuadrada de nueve, tres. La raíz cuadrada de cuatro, dos. Entonces le queda X igual, más o menos, tres medios. Y ahí está. Esa sería la solución. Sí. Y ahí va la comprobación. Acuérdense que la comprobación la tiene que ir haciendo con la calculadora. Con la calculadora. Primero, ocupa la positiva tres medios. Y la sustituye en la original, que sería cuatro en vez de X. Tres medios al cuadrado menos nueve. Y eso le tiene que dar cero. Todo esto lo introduce en la calculadora. Cero. ¿Y cuánto le va a dar? Cero. Tres al cuadrado nueve. Este al cuadrado cuatro. Se cancela los cuatro. Le queda nueve menos nueve es cero. Y cero igual a cero es cierre. ¿Sí? Entonces acá sería cero igual a cero. La otra comprobación sería X igual a menos tres. Igual a menos tres medios. Menos tres medios. Igual sustituye. Sería cuatro menos tres medios. Menos nueve. Y eso le tiene que dar cero. Acuérdense que toda cantidad negativa y le va a dar cuadrado siempre va a ser, siempre va a ser positiva. Entonces le va a dar siempre cero. Háganla en la calculadora y lo comprobar. Hay que dejar comprobado. No, pero quiero que la lleven en la calculadora. En el examen. Porque eso le va a verificar si está en lo correcto. El examen viene en la unidad dos. Ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones, problemas con sistemas de ecuaciones. Ecuaciones de estructura. Ecuaciones de estructura. ¡Gracias! 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 Bueno, para el segundo ejemplo ¿Qué partes tienen de la fórmula general? Primera. Ajá, el primero y el fondo. Entonces cuando le da esos dos términos puedo utilizar factorización y puedo utilizar fórmula general. El más fácil sería factorización. ¿Cuál podríamos ocupar de factorización ahí? ¿Vale? Factor común Factor común Ahí tenemos en común a la X. Entonces le va a quedar X más 1 igual a 0 Lo tenemos en factores. Ahora, ¿para qué nos sirve tener los factores? Porque nos está diciendo que este resultado tiene que ser igual a 0. ¿Y este resultado qué es? Es una multiplicación. Una multiplicación. Hay que buscar que cada factor nos dé cero. Por eso que si se recuerdan cada factor lo tomamos y se iguala a 0. ¿Sí? Tomamos el otro factor y lo igualamos a 0. y ahí encontramos el valor de X en este caso ya está automáticamente y en este ¿cuánto va a valer X? menos 1 y se acabó. Y ahí está. La comprobación se da automáticamente. es decir, rápido, ¿verdad? 0 al cuadrado más 0 es 0. Acá, menos 1 al cuadrado siempre le va a dar 1 positivo. y acá teníamos y acá teníamos menos 1 0. Y ahí está. Ustedes deciden cómo complicarse. igual a 0. Sí. Sí. La fruta se las ponte. Gracias. 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 프로. Gracias. Gracias. Por lo tanto, ambos factores los igualamos a cero. Tomamos el primer factor, lo igualamos a cero, y el segundo factor igual. Y acá sale que X también va a tener el valor de cuatro, un cero. ¿Qué quiere decir acá? Que tenemos dos soluciones. En vez de X, usted puede ocupar cero y le va a dar el resultado cero. También tiene el otro valor, cuando X vale cuatro, que lo sustituye, también le va a dar cero. Tenemos dos soluciones. En la cuadrática van a encontrar dos soluciones, una solución doble o ninguna solución. Veamos este paso. Aquí lo podemos ocupar por factorización o por fórmula general, fórmula general o fórmula cuadrada. Ok, este sale más fácil por factorización. La factorización es más fácil. Si no se puede factorizar, se va a la última opción, que sería la fórmula general. O fórmula cuadrática o fórmula cuadrática. Veamos acá. Nos queda la raíz de este, del primero, X y X. El signo del segundo, y acá el signo de multiplicar el segundo por el tercero. Menos, por más, da menos. Y ahora, buscamos dos números que multiplicados nos den cuatro y sumado nos den el segundo. Dos por dos, cuatro y dos por dos, cuatro. Esa sería la solución. Y, como tenemos el mismo factor, estamos hablando de un trinomio cuadrado perfecto. Y aquí está. Se puede simbolizar de esta manera. Igual, hacemos lo mismo de ahí. El factor lo igualamos a cero. Este dos no lo afecta. Porque ese dos, ¿cómo lo quitamos? Con raíces. Si usted pasa de la raíz acá, raíz de cero, cero. Entonces no afecta este dos. Sacamos lo de adentro y lo igualamos a cero. Y ahí, nota que X es dos. A esa se le llama solución dos. ¿Ok? Es la única solución. Porque casi siempre nos van a seguir dos. ¿Ok? ¡Oh! Dos por dos. ¡Ah! Y ya. ¡A lauki! ¡A lauki! ¡Ah! para que la comprobación entonces sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 y ahí la hacen la cartilladora esto es 4 8 y le van a hacer en esa hay que hacer nada lo que quema lo que quema es una balada que sea enseñamiento de alegría y es y y y y y ¿Cuándo van a ordenar una ecuación cuadrática? Cuando le den los tres términos, automáticamente, ordenar. Si le dan dos términos, solamente si le dan el primero y el segundo, ordenar. Si le dan el primero y el último, no, porque ahí es directamente despejado la variante. Recuerden bien, si le dan los tres términos de una ecuación cuadrática, directamente la ordenada, porque siempre cometen la verdad de despejar y acá suman o restan. Voy a hacer eso. Ordenamos, sería x cuadrado, lo bajamos. Como vemos, este sería más, menos, igual a cero. Ya está ordenada. Y ahora, ¿qué hacemos? Tratamos de factorizar si se puede factorizar. Acá sería x, x, más, menos. 3 y 2. 3 y 2. Entonces, no hubiera que multiplicar los de 15 y restar los de 2. Sería... 5 y 3. 5 por 3, 15. Y a 5 le quita 3, 2. Recuerden que acá, en el primer factor, tiene que poner el mayor. Porque si pone acá, 3 y 5, le va a ser más. Tiene que poner el mayor. Tiene que poner el mayor. Recuerden eso siempre. Y ahora, ¿qué hacemos? Los igualamos a cero. Los igualamos a cero. Sería x, más, 5, igual a cero. Y esto le da x, igual a 5. Y x, menos, 3, igual a 3. ¿Qué hizo? Las dos soluciones. Las dos soluciones. ¿Y la comprobación? ¿Cero? No. Sería para el primer valor Menos 5 Probemos en la original Sería Menos 5 al cuadrado Igual a 15 Menos 2 Por menos 5 Esto le da 25 Y esto le va a dar Menos por menos da más 2 por 5 es 10 Más 15 25 Ahí está Y luego con la otra Sería Con 3 Sería 3 al cuadrado 15 Menos 2 por 3 Esto es 9 Y esto cuánto da 2 por 3 es 6 Aquí se equivocan 6 Ahí está Es el ejemplo En ese caso la comprobación No la podemos hacer Así con Solo a cero Ahí como le de la expresión original Si se la da ordenada Ya la hicieron Pero si les da así desordenada Así como está Se tiene que cumplir Si hacen la comprobación Y directamente Pone cero Ahí no van a ir Si se la inventaron Con la cuadrática No Como siempre ¿Cuál es la cuadrática? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 menos 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 hasta esta tarde hasta la mañana ¿no tienes que ahorrar? no opposed ¿many, la verdad? ¿no? pone una ecuación así y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Ustedes 500? ¿Puedo decir cómo van? 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 Gracias por ver el video 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 Si es menor Distintas Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 Más o menos la raíz de menos 3 al cuadrado, menos 4 por el valor de A, por el valor de C. Ahí está. Y abajo, ¿verdad? Dos cortados. Ahí está. Ahí lo puedo hacer. Con la calculadora también, directamente. Acá le da 3, más o menos. El valor de la raíz, ¿cuánto es? Esto sí. La calculadora, ¿cuánto va a ser? 49. ¿Qué sería? Y abajo sería 4. De acá se les prenden las dos soluciones. La primera y la segunda. La primera sería 3, más la raíz de 49, ¿cuánto es? 7. 7. Sobre 4. Sí, era menos 3, pero como la fórmula me traía en menos, se convirtió en positivo. Luego acá sería 3, menos 7, sobre 4. Aquí le queda 10, sobre 4, y eso se puede simplificar. 5 medios. Le va a dar 5 medios. Y ahí tiene la primera. X1 va a ser igual a 5 medios. La segunda sería 3, le quitamos 7, sería menos 4, entre 4, menos 1. Eso es X2. Y ahí está la descripción. Y ahí está la descripción. Y ahí está la descripción. Ah, esto se puede factorizar. pero ahí tiene que probar al menos Daniel probó que hizo la forma cruzada y no le daba era la forma horizontal hizo todos procesos y usted elige por método ¿Quién está la guía? ¿Quién está la guía? ¿Quién está la guía? ¿Quién está la guía? Cuando sal gosté ¿Quién está la guía? ¿Quién está la guía? Venga Uhhhh ¡Suscríbete! 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 Entonces, las fórmulas generales pueden aplicar para cualquier caso, donde la x se elevada al cuadrado. Donde la hipógnita se elevada al cuadrado. Si acaso no está solo el primer término, es decir, ax cuadrado más bx, puedo ocupar las fórmulas generales. Ahí la c tendría que valer cero, ¿sí? Igual, si le da el primero y el último, la b va a ser cero. Pueden ocuparla, solamente que un poquito más tarde. ¿Ustedes deciden qué método ocupar? Acá en el proceso yo hice mucho, pero sí. Mucho fácil. Allí pudo calcular directamente la raíz y colocar acá 7. Está bien. Se ahorra más fácil. Salud. No hay problema. No hay problema. Checkตoupier se puede Alcantara cero. Y estoy malo y estoy malo. Un héro. ¿Me la pudo? No lo corto. Gracias. 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 edi-, . . . . Edmish, Saúl Alicante, Tres Anoneto, Jonathan Leonardo, Carla Alistair, Raúl Hedoc, Karen Estefan, Andrea, Jonathan, Salomón Enrique, Salomón, 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 Gracias, Eduardo, Pablo, Rodrigo, Pablo, 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 Gracias. 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 ¿Cuándo? ¿Vuelan? Si son héroes enteros Serían los que Sí, también es Es que está arriba Es que tiene Las letras están arriba Todos tenemos como fracción Ya se quedan A partir de los dedos Todos van a ser héroes Menos, es fraccionario Y es este cháu Me interviene Es que no me interviene Es que no me interviene Es que no me interviene ¿La puede repetir? Es que no me interviene Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.